Hice un oxo en Minecraft que invité a varios suscriptores para que puedan comprar desde unas papas fritas hasta... Pero como los precios son algo altos, van a tener que hacer retos para poder pagarme. Y si no cumple su reto, va a ser escoltado amablemente a la salida. ¿Qué deseas ordenar? ¡Tarjeta, cuidar! No entendí nada. Ok, un helado y un KitKat le facturo serían $3,000 dólares. ¿Deseas pagar en efectivo o con tarjeta? Ninguna de las dos. ¿Cómo que ninguna de las dos? A ver, si completas un reto, te voy a dejar eso al 100% de descuento. Rapeame algo así. Rap, tienes que rapear o si no tienes que morir. Decide. Necesito una buena canción. Era la única que traían preparado. Bueno, a ver, sigue con esa canción toda fea. Te equivocas en una palabra y te mueres. Vamos a recorrer todos los biomas por haber. Tu hijo no es hierrónico. No estamos en el link, pero siempre... ¡Te dije que te equivocabas en una palabra! Buenas, bienvenido a Loxo. ¿Qué deseas ordenar? Hola, mucho gusto. Me gustaría ordenar un poco de... ¿Una aplicación con la que puedes generar ingresos extra? No, en realidad, yo lo que quiero es un poco de... Te presento esta aplicación llamada Home Game. Es muy fácil de usar. Solo tienes que registrarte, instalarla y dejarla correr en tu computadora o celular en segundo plano. ¡Listo! ¿Sí me vas a atender? ¡Claro! Ya que esta aplicación recolecta datos e información residuales de sitios web que visites, generándote ganancias no tan grandes, pero sí suficientes como para comprar Netflix, Amazon Prime, Spotify... ¡Ay, ya cállate! Mejor manos arriba que esto es un robo. Lo mejor de todo es que no robarán, como aquí, tu información personal, sino que colectarán datos como precios, marcas y cosas así de las páginas que visites. ¡Ya, por favor, entrega el dinero, Anzi! ¡Sí, Anzi! Anzi es el código con el que te darán un bono de 5 dólares apenas instales la aplicación. Y también puedes hacerlo con el link que está en la descripción de este video. Hola, buenas. Aquí queda Loxo por si quieren pasar. Disculpe, señorita, y subo el informe. ¡No lo tengo puesto! ¡Dios mío! ¿Por qué balcón cargan todo? Ustedes entren y compren y gasten su dinero acá. ¿Cómo sé que no me quieren comprar? Para tratar de ver el informe. Yo creo que debe estar todo caro. ¿Me puedo ir hasta la tienda de la esquina? ¡No hay tiendas de la esquina! Mira alrededor. ¿Ves más tiendas? ¿Tienes cupones? Si no, no vamos a entrar. Si tiene cupones, podemos entrar. Tengo unos cupones muy interesantes. Tengo esto. Señora, ¿nos está vendiendo drogas? ¿Qué? ¡No! Eso es un maletín con drogas. No, eso no son... Voy a tomarlo, pero... ¡No! Miren, solo entren y compren algo y váyanse. Por favor. ¿Qué van a llevar? Ya me tomé un Sprite. Yo me acabo de comer el helado que estaba allá. Ok, un Sprite y un helado tienen que pagarlo sí o sí. Pero ya me lo tomé. ¿Cómo me va a cobrar algo que no tiene nada? Pero... Está vacío, está vacío. ¿Cómo me va a cobrar algo que está vacío? A ver, señor. Si usted consume algo... A ver, no, 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 no. No tiene que pagar. Primero, no tiene uniforme. ¿Me quiere cobrar algo que no me he tomado en nada? ¿Qué más quiere cobrarme? A ver, ¿qué más? Mire, señor. Esto literalmente usted se lo acaba de tomar. Por favor, pague. Pero no. Hermano, yo creo que nos están estafajando. Viste que todos los productos están vacíos, ¿no? ¿Cómo que todos los productos están vacíos? Todos están llenos. Y todos nos cobran. Lo lamento mucho, pero les voy a incluir a su cuenta una deuda de mil dólares por haberse comido eso sin permiso porque se midan. Nos echan la culpa. ¿Cómo, verdad? No, señorita, ¿sabe qué? A la chingada yo me voy. Miren, ustedes no se pueden ir sin pagar. Si no, tendrán que pagar con sus propias vidas. Tendrán que pagar. Le pago, le pago, le pago, le pago. Mira, si me dices, ya mete kudasai, con voz de mona china, te dejo ir. Ok. Te lo digo, dale. Ya mete kudasai. Bueno, está bien, váyase. Voy a ir a comprar en ese gonocio. ¡Pero váyase! ¡Ya, váyase! ¿Aló? Hola, buenas. Buenas, bienvenido a Loxo. ¿Qué deseas ordenar? Hola, guapa. ¿Por qué tan bonita? Ah, no, perdón, perdón. Es que yo solamente iba por acá pasando. Estoy buscando pollo. Muchas gracias, no se preocupe por mí. Ah, ok, ok. A ver, vamos a buscar. Ah, güey, aquí está. Pollo. ¿Yo con qué más lo preparo? Pollo con miel. El pollo con miel sabe delicioso. ¿Te han invitado a una cena romántica de pollo con miel? No. ¿Vendes armas acá en el Loxo? Es que un señor que estaba ahí afuera del Loxo todo raro me ofreció. Mira, tengo esta. Ah, gracias, gracias. Ok. ¿Acepta salir conmigo o mato al gato? ¿Qué? Tienes dos segundos para decidir, Anfío. ¿Acepta salir conmigo o comer un pollo asado o mato al gato? No mates al gato, por favor. Ay, ¿en serio? No sabía que te gustaba tanto. Qué rápido aceptaste, ¿eh? Ah, vamos a llevar un par de vinitos. ¿Te gusta el vinito? No. Ay, no seas así, mira. Coge un vinito. Te va a gustar. Tú tranqui, confía en mí. Mira, ahí tienes. ¿Quieres de borracha? ¿Vamos a gustar de un vinito? No. No, pero bébete el vinito. Bebe el vino o mato al gato. ¡Ya, ya, ya! ¡Me lo estoy tomando! ¡Ya me lo estoy tomando! Ya, ya, ya. Lo terminé. Mira. Qué bonitos ojos tienes. Vas a comprar, vas a querer algo, por favor. Entonces sería un pollo asado. El arma, me imagino que es un regalo, ¿no? ¿Por qué te guste? Sí, sí, sí. Es un regalo. Es un regalo, ¿verdad? Sí, sí. Y una manzana de oro. Pero esto es un regalo de mí para ti. Ok, el total sería de 2.500 dólares. ¿Deseas pagar en efectivo o con... Cállate, güey. Te pago esta noche, bueno. Con unos besotes. Nos vemos más tarde. Adiós. Agradece que no mate a ninguno de tus gatos. Vemos. Ahorita no hay servicio. Estoy comiendo. Puedo esperar. Mientras tanto voy viendo qué hay. No, ¿cómo que se dice que estás en recesos? Se dice que no hay servicio para que no jodas. Bueno, señor, ya regresó el servicio. ¿Qué va a querer? Unos churros, una coca de dieta y todo el dinero en la caja registradora, por favor. Mira, yo sé que tú vienes acá a robar porque no tienes dinero. Pero esta es la tercera vez que viene alguien a robarme. Entonces, ya estoy cansada. Ya estoy completamente harta de que muchas personas solo me quieran para robarme. No tengo ni dinero que darte, ¿sabes? Entonces, más te vale que cojas tu pinche trasero y lo saques a la burga. Ay, no, la perdida. Es un barrio peligroso, ¿eh? Cuídese. Bueno, vengo armado por si acaso. Sí, así toca. Oigan, pero ese vato me robó. Se murió. ¡Hola! Tiene un cadáver afuera. ¿Por qué no he llamado a la policía? Ah, no, no, tranqui. Yo he hablado con mis asesores de que esto es un barrio bastante peligroso, pero pues no me escuchan, ¿sabes? Bueno, disculpa. Este, tienes monster, de por casualidad. Uy, no, joven. Esa cosa mata. Ok, bueno, al menos tienes café. Uy, joven. Tenemos Coca-Cola. Creo que la Coca-Cola tiene cafeína. Bueno, al menos tienes chocolate y leche. Sí, fíjate que sí. Aquí hay un poco de mi leche. ¿Esta? Sí, acá hay chocolate. Es aquí. Estas son barritas de chocolate, por si te interesa. Me apura que me hicieran de sobrevivir un arma por ahí. Es que escuché que por aquí vendía. La verdad es que solo le vendo armas a personas que no me vayan a robar. ¿Me vas a robar? No, 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 no. Para nada, para nada. Yo solo vengo por mi leche y mi chocolate. Ahorita me lo voy a preparar por allá. No sé si hay problema. Bueno, mira, esta arma tiene 27 calibre 12 y pues es muy buena. También tengo esta otra que es un aca. Ah, el aca, el aca. Va más con mi personalidad. Sí, si te parece, si te ves así. Pues tú sabes, es un barrio peligroso. Toca, toca defenderse. Sí, entonces esta cuesta como mil dolaritos. Ok, perfecto. Deja primero me preparo el chipolaté. Ok, dale. Ay, qué buena está esta leche. Disculpe, ¿por qué suele tendrá más de esta leche? No, joven. Fíjese que ya solo, esa fue la última que salió, lo siento. No, disculpe, de verdad no, no podría darme más leche. Mira, joven, eso demora un poquito. No importa, ¿con qué esté medio lleno con eso? Señor, no me mire, por favor. Necesito un poco de privacidad para hacer esto, ¿ok? Voy a tener pensamientos sexuales. Entonces, mire, señor, salieron unas goticas, pero salió algo, ¿sabe, señor? Ok, perfecto. ¿Cuánto sería entonces? A ver, espera, reviso. Uy, joven, lo siento mucho, pero parece que no hay sistema. No se preocupe, mire, traigo efectivo. Con 32 de esto lo vendrá. Sí, está bien, vete. Ya, gracias. Gracias por su compra. Perfecto. Bueno, al menos alguien no me robó. Qué increíble esto, ¿eh? Esto es un asalto. ¿El dinero o unos besos? Nah, broma. No, solo quiero el dinero. Es cosa, te iba a decir el dinero o las nalgas, pero justo me fijé que ya te las habían robado. Entonces, si puedes darme el dinero nada más, por favor. Aquí está el dinero. Eh, no mames, como que tan poquito. No tengo más, señor. Es la cuarta vez que me roban acá. Perdón, es una disculpa. Es que es la primera vez asaltando. ¿Qué calificación me darías? Yo creo que un 8 de 10. Me pareció muy bien, la verdad. O sea, de los que han venido a asaltar. ¿Y si te disparo, mejoraría? Bueno, está bien, ya me voy. Solo balazos, ya hay respeto, ya no hay... Ay, otra vez este vato. La verdad es que me sentí un poco mal por haber resaltado hace un momento y... No le voy a regresar el dinero, que se quede claro, pero... Pero, mire, tome. Espero que tenga un buen día. Tu calificación es un 5, un 5. ¡Qué asco, qué asco! ¡Eres de las... Hola, buenas de antemano. Les digo que no hay servicio en el Oxxo. Está caído. ¿Por qué? No, pues se cayó el sistema, lo siento. Vuelvan pronto. El Oxxo siempre falla, eso es lo malo. Espérate. ¿Cómo vamos a hacer una fiesta si no nos venden? Exacto, necesitamos hacer una fiesta. Necesitamos todo. Salubridad te va a chingar por tener gatos. Bueno, les compren las cosas, tienen dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Eh, no peguen, no peguen, no peguen, no peguen. Respeto a la dependiente. Ven, yo sé que este barrio es muy peligroso. Vayan, vayan y compren y yo les vendo. Ok, que había atendido a tanto tiempo. Muy bien, muy bien, ya. A ver, hagan una pila por los... Hagan una pila, por favor, sí. No, ¿sabes qué más bien? Vamos yéndole dando todo lo que vamos a comprar. Denle todo, denle todo. Exacto, poquito nomás, poquito. Todo sea por los clientes. Ya, 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 ¿está todo? ¿está todo? ¿está todo? Te ofrecemos una de nuestras playas en Dubái por el gato. Uy, acepto. A ver, ya. ¿Cuánto sería en total, señora Chan? Serían en total unos 10.500 dólares. Muy bien, muchachos, háganlo suyo, 10.500 mamazos. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No mames! ¡Ayuda! ¡Ayuda! 911, necesito ayuda. ¡No! Recuerda que si quieres participar en alguno de estos eventos, los voy a hacer por mi Discord. Y también, si quieres verlos en vivo, puedes seguirme en mi Twitch. Ya nada más será eso. Cuídense mucho, nunca digan que nadie los quiere porque yo los quiero. Bye, bye.